La ciencia de estar bien por Wallace Wattles Capítulo 14 Respirar Respirar es una función vital y concierne directamente a la continuidad de la vida. Podemos vivir muchas horas sin dormir y muchos días sin comer o beber, pero solamente unos pocos minutos sin respirar. El acto de respirar es involuntario, pero la manera de hacerlo y la provisión de las condiciones propicias para una realización saludable caen dentro del campo de la voluntad. El hombre continuará respirando involuntariamente, pero puede voluntariamente determinar qué respirará y qué tan profundo o concienzudamente lo hará. Y puede, por su propia voluntad, mantener el mecanismo físico en condiciones para la realización perfecta de la función. Es esencial, si desea respirar de un modo perfectamente sano, que la maquinaria física utilizada en el acto sea mantenida en buenas condiciones. Usted debe mantener su columna moderadamente derecha y los músculos de su pecho deben estar flexibles y libres para la acción. Usted no puede respirar en el modo correcto si sus hombros están inclinados hacia adelante o su pecho hueco y rígido. Sentado o parado en el trabajo, en una posición ligeramente encorvada, tiende a mantener el pecho hundido. También lo hace levantar pesos pesados o pesos livianos. La tendencia de los trabajos de casi todos los tipos es tirar los hombros hacia adelante, curvar la columna y achatar el pecho. Y si el pecho está muy achatado, la respiración completa y profunda se hace imposible y la salud perfecta está fuera de cuestión. Varios ejercicios gimnásticos han sido ideados para contrarrestar el efecto de encorvarse mientras está en el trabajo. Como colgarse de las manos de una barra de balanceo o trapecio, o sentarse en una silla con los pies bajo un mueble pesado y doblarse hacia atrás hasta que la cabeza toque el piso, etc. Todos estos ejercicios son lo suficientemente buenos a su manera, pero muy pocas personas los seguirían por el tiempo conveniente y regularmente. Lo suficiente como para lograr cualquier ganancia real en el físico. La aplicación de ejercicios de salud. De cualquier tipo, es ardua e innecesaria. Hay un modo más natural, más simple y mucho mejor. Este mejor modo es mantenerse erguido y respirar profundamente. Deje que la concepción mental de usted mismo sea que usted es una persona perfectamente derecha y cada vez que el tema venga a su mente, esté seguro que usted expande su pecho al instante, arroja hacia atrás sus hombros y se endereza. Cada vez que haga esto, lentamente ingrese su aliento hasta que usted sienta que sus pulmones están en su capacidad límite. Acumule dentro todo el aire que usted pueda. Y mientras lo mantiene por un instante en los pulmones, arroje los hombros aún más atrás y estire su pecho. Al mismo tiempo, intente tirar su columna hacia adelante entre los dos hombros. Después, deje ir el aire fácilmente. Este es el único gran ejercicio para mantener el pecho lleno, flexible y en buenas condiciones. Enderécese, llene sus pulmones bien llenos, estire su pecho y enderece su columna, y exhale fácilmente. Y este ejercicio usted lo debe repetir en temporada y fuera de temporada, en todo momento y en todo lugar, hasta que usted se forme el hábito de hacerlo. Usted puede hacerlo fácilmente. Respire. Cada vez que usted pise el exterior hacia el aire puro y fresco, respire. Cuando usted está en el trabajo y piense en usted y su posición, respire. Cuando usted está en compañía y es recordado el tema, respire. Cuando usted esté despierto en la noche, respire. No importa dónde está o qué está haciendo. Cada vez que la idea venga a su mente, enderecese y respire. Si habla a y desde su trabajo, haga el ejercicio hasta el final. Pronto se convertirá en un deleite para usted. Lo mantendrá, no por la salud, sino por un tema de placer. No considere esto un ejercicio de salud. Nunca tome a los ejercicios de salud o haga gimnasia para estar bien. Hacer esto es reconocer enfermedad como un hecho presente o una posibilidad, que es precisamente lo que no debe hacer. Las personas que siempre están tomando ejercicios por su salud, siempre están pensando acerca de estar enfermas. Debería ser un tema de orgullo con usted mismo el mantener la columna derecha y fuerte, tanto como lo es mantener su cara limpia. Mantenga su columna derecha y su pecho lleno y flexible por la misma razón que mantiene sus manos limpias y sus uñas arregladas, porque es desaliñado hacerlo de otra manera. Hágalo sin un pensamiento de enfermedad, presente o posible. Usted tiene que estar con un aspecto desagradable o torcido, o estar derecho. Y si está derecho, su respiración tomará cuidado de sí misma. Usted encontrará referencias del tema de los ejercicios de salud nuevamente en un próximo capítulo. Es esencial, de todas maneras, que usted respire aire. Parece ser la intención de la naturaleza que los pulmones deben recibir aire que contenga su porcentaje regular de oxígeno y que no esté enormemente contaminado por otros gases o por suciedad de cualquier otro tipo. No se permita pensar que usted está obligado a vivir o trabajar donde el aire no sea apropiado para respirar. Si su casa no puede ser ventilada apropiadamente, múdese. Y si usted es empleado donde el aire es malo, consígase otro trabajo. Usted puede, practicando los métodos en el volumen precedente de esta serie, La Ciencia de Hacerse Rico. Si nadie consintiera en trabajar en medio de un aire malo, los empleadores verían rápidamente qué hacer para que todos los lugares de trabajo fueran ventilados apropiadamente. El peor aire es aquel al que se le ha agotado el oxígeno por la respiración, como el de las iglesias y teatros donde se congregan multitudes de personas, y la salida y abastecimiento de aire son pobres. A continuación de esto, está el aire conteniendo otros gases aparte de oxígeno e hidrógeno, gas de cloaca y los efluyos de cosas decadentes. El aire que está pesadamente cargado con polvo y partículas de materia orgánica puede ser tolerado mejor que cualquiera de estos otros. Pequeñas partículas de materia orgánica, aparte del alimento, son arrojadas generalmente de los pulmones. Pero los gases van a la sangre. Hablo intencionalmente cuando digo, aparte del alimento. El aire es, en forma amplia, un alimento. Es la cosa más completamente viva que tomamos con nuestro cuerpo. Los olores de la tierra, pasto, árboles, flores, plantas y de cocinar comidas son comidas en sí mismos. Son partículas diminutas de las sustancias de la cual provienen, y generalmente están tan atenuadas que pasan directamente de los pulmones a nuestra sangre, y son asimilados sin digestión. Y la atmósfera se impregna con la sustancia original única, que es la vida misma. Reconozca esto de forma consciente cada vez que piense en su respiración, y piense que usted está respirando vida. Realmente lo está haciendo, y el reconocimiento consciente ayuda al proceso. Vea de no respirar aire que contenga gases venenosos, y que no vuelva a respirar el aire que ha sido utilizado por usted u otros. Esto es todo lo que hay en el tema de respirar correctamente. Mantenga su columna derecha y su pecho flexible, y respire aire puro, reconociendo con agradecimiento el hecho de que usted respira en la vida eterna. Esto no es difícil, y más allá de estas cosas, bríndele poco pensamiento a su respiración, excepto para agradecerle a Dios que usted ha aprendido cómo hacerlo perfectamente. ¡Gracias por ver el video!